Música Hoy volvemos a volar y a conectar a Latinoamérica con el mundo como lo hemos hecho durante 100 años En este vuelo hacia Bogotá viajan nuestros sueños y como sorpresa hoy nos acompaña la Orquesta Filarmónica de Medellín quienes a través de su arte nos invitan a seguir luchando y consiguiendo todo lo que deseamos Los invitamos a apoyar su campaña Regala Música para que los sueños de esta orquesta profesional también sigan volando porque cuando Avianca vuela los sueños de los colombianos también vuelan Música Música Música